Me cagaron mi puta ¿Qué ha estado con mi? ¿No dice que está puesto nervioso? Jerry, está puesto nervioso ¡No te pregunto! Ya le partí con él que está puesto nervioso ¡Ya está asustado! 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 ¿Qué va a flotar? ¡Cuatro! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ya está asustado! ¡No! ¡Suscríbete! 1, 2, 3, 5, como hay. Estás esperando. Estás esperando. Tú lo haces que miras. O sea, yo tengo un colega que estoy esperando. Yo tengo un colega que estoy esperando, ¿eh? Pues, como no me estás pisando, me voy desde aquí, vamos. Pero anda que haces. ¡Cámbiame, anda! Lanza, dobles paredes y he puesto la reciclación. ¿Estás pidiendo? ¿Qué ha pasado, eh? Si fuera a pasar aquí en la chat. ¿Por qué no ha metido el botín? ¡Ah, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡Pero, hermano, perro! ¡Eso le pude, papayal! ¡Ah, en medio, en medio! ¡Eso le pude! ¡Eso le pude! ¡No, no, no, no! ¡A mí recortando! ¡Si no lo doy, es que no lo doy. Vale, va bien. me digo que voy a